¡Gracias! La gerencia de la emisora solar FM Cereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde un temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad de Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad de Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! La Comunidad de Informa Primera Emisión Con la Dirección General del señor Roque Luis Olaya Gudelo, acompañándoles en la lectura de noticias hoy sábado, Marta López. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, invitados a participar y a dar a conocer lo positivo o negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. De seis a siete de la mañana, de lunes a sábado, espacio comunitario para que nuestras comunidades nos den a conocer lo positivo o lo negativo que haya sucedido en su barrio, vereda, sector o institución. Disponible es el 315-631-3310, 314-298-1771 y el micrófono cívico en la carrera cuarta, número 721, pasos abajo de la registraduría. Aquí estamos en Solar FM Estéreo 107.7, emisora comunitaria y participativa del Magdalena Medio. Muy buenos días, doña Consuelo Jerez, en sintonía a esta hora reportándose desde Corinto, del municipio de Landazos. Y una feliz mañana también a la familia Pardo Becerra, del ventilador, y a la familia Tavera Barbosa, oyentes solar, en La Brillantina. Seis con cinco minutos, muy buenos días a los apostadores, don Gustavo Rendón, más conocido como Maguayo. Una feliz mañana pendiente de los resultados que vamos a dar a conocer de las loterías que jugaron la noche anterior. También el saludo de buenos días para Ángela Llanes Posada, quien llega a la sintonía de Facebook Live en esta mañana sabatina. Buenos días, Ángela. Bienvenida, un abracito. Gracias a bien a Milena Castro Peralta, desde la ciudad de Barranca Bermeja, madrugadora en el día de hoy, sábado. Y a Albeiro Castaño. Estoy triste por Colombia. Se siente el vacío, la soledad. Se siente la nostalgia por la pérdida en la noche anterior del partido de Colombia versus Chile. Todo iba muy bien hasta que llegamos a los tiros penales, bueno, y ahí nos dejaron por fuera. Un abrazo de buenos días para Albeiro Castaño. Esperamos que a todos se nos renueven las energías en este fin de semana, que por cierto trae puente festivo incluido, para compartir con la familia y de paso darle un poco de descanso al cuerpo que lo necesita. Doña Rosalía, buenos días. Bienvenida a las noticias. También a John Efraín Mosquera allí, en el kilómetro veintiuno. Buenos días a Daniel Gutiérrez, en Cerro de Armas, oyentes de Solar, en esta mañana del sábado. Fin de semana, Alexander Arisa Morales, buenos días. ¿Cómo amaneció? Feliz mañana, bienvenido. Las noticias solar, hoy sábado, informando los resultados de las loterías. Sistema informativo. En la noche anterior con la lotería de Santander, el número ganador, 3508, 3508 con Santander. Lotería de Medellín, 007, 0077 con Medellín. Y el sorteo de Astroluna, el 7073, 7073, Astroluna con el signo Leo. Son los resultados de las loterías que jugaron la noche anterior. Estas son las noticias, en la Comunidad Informa. Alexander Arisa Morales, desde Duitama. Oiga, usted sí recorre el mundo. Un abrazo, bendiciones. Y Doña María Maciut, nos sintoniza a esta hora, desde San Lorenzo. Un abracito, milagro de verla por acá a esta hora. Doña María, bienvenida. Un abrazo enorme para todos los oyentes que llegan y permanecen con nosotros en las noticias desde Cimitarra, Santander, capital ganadera de Colombia. Aquí estamos, amigos de la Sintonía Solar. A las 6 con 8 minutos, reiterar la invitación que se tiene para toda la comunidad interesada en hacer parte de la Fundación Educativa Campo Sur. Hoy, aquí en Solar Estéreo, en la oficina de Solar FM Estéreo, después de mediodía, estarán los representantes de la Fundación Educativa Campo Sur brindando mayor información con respecto al curso de Operador de Maquinaria Pesada. De igual manera, al curso de mantenimiento de motos de 2 y 4 tiempos y curso de cálculo e instalación de paneles solares. Hoy, aquí en Solar Estéreo, después de mediodía, en los estudios de nuestra emisora, en la oficina de nuestra emisora, carrera cuarta, número 721. Con la Fundación Educativa Campo Sur, hay financiación directa sin intereses y las matrículas están abiertas en este momento. Las clases prácticas se realizan los domingos. Informes al 315-846-5630. 315-846-5630. Campo Sur Educativa punto com punto ceo. Estas son las noticias en la comunidad informa. Bueno, a nuestros amigos que participaron ayer en el espacio de 9 a 10 de la mañana, el espacio que está destinado para el dúo de Marta y Martín, en cuanto a la polla, pues decirle que ninguno atinó, que ninguno atinó en cuanto a la polla que se hizo ayer en el posible marcador que hubiese quedado Colombia versus Chile. Entonces, empezando por el padre Farid, que se nos fue por el 1 a 0 a favor de Colombia, terminando por Laura del kilómetro 4 que dio el mismo marcador, que a propósito fue el más repetitivo entre todos los oyentes que participaron de este espacio de 9 a 10 de la mañana. Hoy contarles tristemente que nos sacaron, que nos fuimos apenas y ahí, como dicen por ahí, flacachamos. Buenos días, Leito Yepes, desde Cartagena la Bella. Un abrazo, Leito. Qué bueno verla por acá. Me imagino que madrugadora a trabajar, que Dios la acompañe y la lleve con bien. Tenga cuidado ahí con la buceta del campeste. Leito, buenos días, un abrazo. Las 6 con 10 minutos, 107.7. Las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales, aquí en la comunidad informa. Ustedes pueden participar y les invito para que se queden con nosotros hasta las 7 de la mañana. Estas son las noticias en la comunidad informa. Triste. En Bucaramanga y el área, el desempleo subió en el mes de mayo. Durante el trimestre de marzo-mayo, en Bucaramanga se registraron 58.000 cesantes. Esto significó que la población inactiva aumentó en 5.000 personas en comparación con el mismo periodo del año 2018. La desocupación no deja de ser una de las principales problemáticas que enfrenta a Bucaramanga y su área metropolitana. A pesar de ubicarse como la cuarta ciudad con la menor tasa. De acuerdo al informe de Mercado Laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el indicador aumentó. Durante el trimestre de marzo-mayo de 2019, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 10,6%, lo que significó que subiera 1,2 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado. Pero disminuyó levemente 0,1 puntos porcentuales frente al trimestre anterior, o sea, entre febrero y abril de este año 2019. Esto significó que durante el periodo analizado en la Ciudad Bonita se registraron 58.000 cesantes. Comercio, hoteles y restaurantes con el 32,7% y servicios con el 24,1% fueron las ramas que generaron el mayor desempleo. A la fecha en el país hay 2,5 millones de desempleados y 14,1 millones de inactivos. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, aseguró que la tasa sigue en dos dígitos, pero la variación no es estadísticamente significativa. Por su parte, Gregorio Gandini, analista independiente de Mercados y docente, asegura que sí es alarmante que la tasa se mantuviera a dos dígitos. La última vez que mayo estuvo en dos dígitos fue en el 2012, lo que habla de un aumento importante para mayo. Entretanto, Oviedo señaló que la migración venezolana no puede ser considerada causa principal de la tasa de desempleo del país. Salga, salga de su casa, bien informado. Un abrazo de buenos días para nuestros oyentes de la vereda La Brillantina. Por acá tengo participación a través de mensaje saludando a Albeiro Pacheco en La Brillantina por motivo de sus cumpleaños. Que Dios lo bendiga, le regale más vida por acá a sus compañeros, le desean un feliz cumpleaños, sus compañeros de trabajo. Entonces, para mi gente de La Brillantina, especialmente al cumpleañero del día, que Dios lo bendiga siempre. Las 6.13 minutos en Solar FM Estéreo. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Saludo de buenos días a la familia Páez. Bienvenidos a esta información sabatina del 29 de junio. Dios les bendiga y ojalá hayan tenido un poquito o mucha suerte en la noche anterior. Quiero recordarles que Lotería de Santander en la noche anterior, el 35.08. 3.5.08 con Santander. Medellín, doble cero, doble siete. 0.077. Y el Astrolura, el 70.73. 7.073 con el signo Leo son los resultados de la noche anterior. Sistema Informativo. 6.14 en Solar 107.7. Más información a esta hora. Lideramos la campaña Elige la Vida para Prevenir el VIH en Santander. Con el fin de disminuir la mortalidad por el VIH en el departamento, el gobierno de Didier Tavera Amado adelanta la estrategia educativa y educocomunicativa. Elige la Vida. Campaña que busca sensibilizar a la población en la importancia de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del virus. Bajo este objetivo, la Secretaría de Salud Departamental, en convenio con el Grupo de Investigación de Población, Ambiente y Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander UIS, realizó seis talleres en Bucaramanga, San Gil, Socorro, Vélez, Málaga y Barranca Bermeja, con funcionarios de hospitales, institutos prestadores de servicios y secretarías de salud municipales de las siete provincias del departamento. La asistencia a los talleres fue numerosa. Encontramos mucho interés en los participantes y se aclaran muchas dudas. El compromiso de los funcionarios es fortalecer aún más las acciones de prevención del VIH, hacer más efectiva la oferta de la prueba en sus instituciones de salud, utilizar los materiales didácticos y las estrategias comunicativas para ampliar el rango de acción, explicó Ana Elvia Ardila Amado, coordinadora del convenio de prevención y disminución de mortalidad por el VIH. María Angélica Peinado, psicóloga de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, considera que es fundamental actualizar el conocimiento en estrategias que nos permitan seguir apuntándole a la prevención de una problemática de salud tan importante como VIH, y frente a la cual todavía seguimos encontrando imaginarios, errados, mitos y algunos prejuicios sobre esta enfermedad. Es por eso que uno de los propósitos de estrategia es reducir el miedo, la estigmatización y la discriminación que se genera alrededor del tema del VIH, razón por la cual, en el marco de la campaña, el equipo humano de la estrategia difundió el material impreso de Elige la Vida, en moteles, bares, discotecas y sitios de encuentro de las distintas cabeceras de provincia. El programa Santander nos une y la UIS esperan que los santandereanos, sin distingo de edad, raza, orientación sexual, condición socioeconómica o hábitat de residencia, hagan el uso de la prueba de VIH en las diferentes instituciones de salud de sus municipios, y que además se refuercen las campañas preventivas en todo el departamento. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Israel Tapiero, buenos días, bendiciones y abrazos desde Villavicencio Meta, muchas gracias por estar con nosotros. Yo ofreciro a la familia Ciro Gómez en la carrera tercera, buenos días. Bienvenida Gladys Solaya, gracias por llegar puntualita, gracias. Buenos días, gracias por mantenernos informados desde Acacias Meta, un abrazo a todos. También nos escribe por acá Alexander Ariza, bueno Martica la dejo, sigo mi ruta rumbo a Sogamoso y viceversa. Y de ahí, así mi York. Un abrazo a Alexander, bendiciones, que Dios lo acompañe en las carreteras nacionales. Con mucho cuidado, mucha precaución, aunque ya en el día de ayer, las noticias entre ayer y antier, es que la temporada de lluvias va cesando, y que empieza la temporada seca para el mes de julio, que a propósito estará iniciando este lunes. Será ya julio, el séptimo mes del año 2019, con la ayuda de Dios, que todo se nos mejore, sobre todo en las carreteras donde se presentaron bastantes falencias por la lluvia que cayó. Extrañando a Totogo, nuestro amigo de la ciudad de Bogotá, no ha llegado con los tintos el día de hoy, pero bueno, Angelita nos trajo desde la carrera quinta en el restaurante Sama. Sistema informativo Seis con diecinueve minutos, mucha atención. Les hallaron más de cien dosis de droga. La detención de una pareja se produjo en el municipio de Puerto Wilches, tras un allanamiento ejecutado por la policía a una vivienda donde, según las autoridades, estarían expendiendo estupefacientes. En la intervención hallaron las autoridades veinticinco bolsas con base de coca, treinta y cuatro de clorhidrato de cocaína y cincuenta y dos empaques con marihuana. Los detenidos serían presentados en audiencia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Seis diecinueve, más noticias. Hubo error en reintegro del alcalde de Bucaramanga, según la Procuraduría. La Procuraduría General impugnó el fallo de tutela emitido la semana pasada por el juzgado quinto laboral del circuito, mediante el cual se ordenó dejar sin efectos la resolución que suspendía temporalmente a Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga. Con la impugnación presentada por la Procuraduría, ahora será el Tribunal Administrativo de Santander el que decida, en segunda instancia, el conflicto jurídico que la semana anterior tuvo en vilo la estabilidad administrativa de la capital santandereana. Tras conocer el mayo pasado la decisión de la Procuraduría General de mantener la medida cautelar de suspensión provisional en su contra, el alcalde Rodolfo Hernández interpuso una acción de tutela pidiendo que se respetara su derecho fundamental al debido proceso. Según Hernández Suárez, la Procuraduría se había equivocado en mantener la medida cautelar en su contra, a pesar de que el propio ente de control había errado en la calificación de la falla disciplinaria que le pretendía endilgar por agredir al concejal John Claro en diciembre del año pasado. Luego de un convulsionado proceso judicial, el juez quinto laboral del circuito ordenó anular el acto administrativo mediante el cual se declaró la suspensión provisional de Hernández Suárez por considerar que se violó el debido proceso en la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría contra Rodolfo Hernández. Según la decisión judicial, la suspensión provisional no es una medida discrecional, sino reglamentada, por lo tanto está sometida a condiciones objetivas, siendo una de ellas la existencia de una calificación de la falta disciplinaria como grave o gravísima calificación en la que erró la Procuraduría y por la cual anuló el pliego de cargos. Con dicha decisión judicial, el pasado viernes 21 de junio, Rodolfo Hernández reasumió por segunda ocasión en esta semana su cargo como alcalde de los bumangueses. Según expertos, en unas tres semanas se conocería la decisión de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Santander frente a la tutela que favoreció a Rodolfo Hernández. Estas son las noticias de hoy. Saludo de buenos días y de bienvenida para Sergio Andrés Salazar. Nos ve a esta hora en Facebook Live. Más noticias. Atención, condenan pastor evangélico por abusar de la hija de su pareja. Un pastor evangélico de 64 años fue condenado a 8 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja desde 2012 hasta 2018 en Rosario de la Frontera, Salta, Argentina. Sin embargo, no ingresará a prisión. Luis del Valle Palomino, de 64 años, fue denunciado por la tía de la pequeña y hermana de la madre ante la inacción de esta que, según reportó el medio Misiones Online, trataba de quitar importancia a los constantes abusos. El fiscal penal del Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, acusó al hombre de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por tratarse de un ministro de culto y por la situación de convivencia preexistente en perjuicio de la menor. El acusado fue condenado a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el abusador no ingresará en prisión, sino que cumplirá su condena en modalidad de reclusión domiciliaria, como ya se encuentra desde que inició el proceso. El fallo del tribunal dispone también que se le extraiga material genético al hombre para su inclusión en el banco de datos genéticos, según el tribunal. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión En la primera emisión de Noticias, muy buenos días para Gilberto Cruz. Si no estoy mal, es mi amigo Totoro, del Alfonso López y Wilson Castaño. Muy buenos días, Dios les bendiga. Llegando a la sintonía en esta mañana del sábado, fin de semana solar, último fin de semana del mes de junio, 180 días del año. Y al leer la primera parte de este titular, podemos darnos cuenta que se trata de personas santandereanas. ¿Por qué? Porque se emberracaron, se emberracaron las prisioneras de Bucaramanga. Ahora iniciaron huelga de hambre. La protesta indefinida inició a tempranas horas en la mañana de este jueves, cuando un grupo de más de 12 mujeres, según fuente extraoficial, decidieron no recibir un plato más de comida hasta que no les resuelvan algunas irregularidades. Lo que desencadenó la situación es lo que ellas califican como un abuso contra la dignidad y los derechos. Según manifestaron, han recibido por parte de las guardias malos tratos y limitaciones injustas en los alimentos y útiles de aseo. Agregaron además que las visitas de sus familiares, la entrada de niños y el hacinamiento al interior de la cárcel ha sido un problema que cada vez se agudiza más, ya que la limitación de útiles de aseo y el hacinamiento puede ocasionar enfermedades contagiosas al interior del centro penitenciario. La Defensoría y Procuraduría están al tanto de la situación, aunque no recibieron mayor información por parte de la directora del centro penitenciario, el Buen Pastor, declararon que investigarán las denuncias que tienen en huelga de hambre al grupo de internas. En Solar, las seis con veintiséis minutos, ciento siete punto siete. Estas son las noticias de hoy. En el día de hoy, más noticias. En la comunidad informa, Coronel de Ejército protegía a un narcotraficante. Desde hace dos meses, Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola, estaba escondiéndose de las autoridades en Bogotá con ayuda del coronel activo del Ejército, Elkin Alfonso Argote. Así lo estableció una investigación de la Fiscalía que apunta a que el oficial le habría facilitado el ingreso a una unidad militar en Bogotá al máximo cabecilla de la organización criminal, la Constru. El ente investigador también informó que Bastidas Bravo, además, habría pagado cien millones de pesos para hacerse pasar como guerrillero y así poder presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cual había quedado en libertad. En las instalaciones militares, paradójicamente, el peligroso delincuente se ocultaba de las autoridades. El coronel Argote, quien dirigió el comando de reclutamiento del Ejército, protegía a Gárgola en razón a su vínculo familiar, pues era su cuñado, según indicó la fiscal Claudia Carrasquilla, directora contra el crimen organizado del ente acusador. La versión de la Fiscalía es que en el momento de la captura de alias Gárgola en Soacha, Cundinamarca, el coronel se encontraba en el mismo lugar donde se realizó el operativo. El coronel Argote no fue capturado entonces, porque realmente no era una situación de flagrancia para este oficial en el momento en que se desplazaba con esta persona, explicó el ente investigador. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que el oficial estaría en curso en un delito, pues no denunció a las autoridades la ubicación del delincuente, a quien investigadores judiciales llevaban buscando desde hace varios meses. Alias Gárgola ya había sido capturado dos veces en 2011 y 2016, pero según la Fiscalía quedó libre recientemente, porque su intención era presentarse ante la jurisdicción especial para la paz. Autoridades lo señalan de controlar la producción y distribución de cocaína en Putumayo, de los envíos de drogas hacia México y de supuestamente coordinar homicidios, extorsiones y secuestros en zona fronteriza con Ecuador. Hasta el momento el ejército no se ha pronunciado frente a la situación del coronel Argote, que pasó del bando de la autoridad en Colombia a proteger a uno de los máximos delincuentes de la banda criminal que delinque en el sur del país. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Más información en esta mañana, 6.29 minutos, sábado 29 de junio, 107.7. Más noticias, mucha atención. Policía de Tránsito incautó 38 kilos de marihuana en un bus en San Gil. En una requisa de rutina, la Policía de Tránsito incautó 38 kilos de marihuana que eran transportados en un bus. El hallazgo se realizó en el sector conocido como la Y, en jurisdicción del municipio de Pinchote. En una requisa de rutina, la Policía de Tránsito incautó 38 kilos de marihuana que eran transportados en un bus. El hallazgo se realizó en el sector conocido como la Y, en la jurisdicción del municipio de Pinchote. Se capturó a un hombre de 36 años por este hecho. El sujeto fue detenido por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfaciente horas más tarde de que se produjera la incautación. Fue identificado con la ayuda de los videos de las cámaras de seguridad de la Terminal de Transporte de Bogotá. Ayer, hacia las 6 y 30 de la mañana, la Policía de Tránsito encontró dentro de una maleta una caja 64 paquetes de marihuana. El hecho se dio en medio de la requisa que el personal adelantaba a los pasajeros y el equipaje de un bus que se desplazaba con ruta Bogotá-Ucaramanga. El mayor Julián Giovanni Rodríguez Guarnizo, jefe de la seccional de tránsito de Santander, mencionó que los 38 pasajeros que se encontraban en el bus fueron llevados a la estación de policía de San Gil para ser identificados y determinar de quién era la droga que se le halló. La tarea de individualización la llevó a cabo la policía con el apoyo de la SIJIN y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Inicialmente se indagó sobre todos los pasajeros. En el informe todas las personas quedaron relacionadas y el conductor para que en un momento de investigación sean llamados para saber quién era el que portaba las maletas, señaló Rodríguez Guarnizo. Después de varias horas de indagación y con ayuda de algunos videos, se logró la captura del sujeto. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Reiterar la invitación, hoy sábado después de mediodía en la oficina de Solar FM Serio estará la Fundación Educativa Campo Sur, brindando mayor información al respecto de los cursos que se estarán dictando aquí en el municipio de Cimitarra. Curso de operador de maquinaria pesada, también el curso de mantenimiento de motos de 2 y 4 tiempos y curso de cálculo e instalación de paneles solares. Hoy, después de mediodía, en la emisora Solar FM Serio, en la oficina de Solar. Los esperamos. Informes al 315-846-5630. 315-846-5630. 6.32 minutos. Atención, hombre asesinó a su hijo y luego se quitó la vida en Girón. Momentos de conmoción, tristeza y asombro vivieron los habitantes del barrio Ciudadela del Oriente en Girón durante la mañana de este viernes 28 de junio, cuando descubrieron los cuerpos sin vida de un hombre y su hijo menor de edad. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, un hombre habría ocasionado la muerte de su hijo y posteriormente habría acabado con su propia vida. El hecho tuvo lugar en el barrio Ciudadela del Oriente en Girón. Al parecer, el hombre habría cometido el homicidio en la noche del 27 de junio. La unidad móvil del laboratorio de criminalística de la SIGIN adelanta la diligencia de inspección de los cuerpos. Los dos hombres serán trasladados a la morgue de medicina legal mientras se establece las causas de la muerte. De acuerdo con vecinos de los ahora ochisos, el menor de edad habría cumplido cuatro años. Sistema informativo Seis de la mañana, treinta y tres. Atención, un hombre intentó violar a su sobrina de catorce años con cuchillo en mano. Se trata de Freddy Alonso Cuellar, de treinta y tres años, quien sobre las once de la mañana del pasado miércoles veintiséis de junio, quiso aprovecharse sexualmente de una menor de catorce años, que sería su sobrina, en hechos ocurridos en el barrio de Santo Fimio, en el municipio de Onda, Tolima. La menor había llegado de vacaciones a la casa de su abuela, proveniente de Manizales Caldas, sin imaginar que su tío intentaría violarla. Freddy Alonso Cuellar aprovechó que la menor estaba sola en la vivienda y se encontraba acostada. Se quitó la ropa y se metió en la cama donde la menor descansaba. La jovencita despertó y vio a su pariente, sintiéndose sorprendida y atemorizada, más aún cuando éste la amenazó con un cuchillo para obligarla a cumplir sus aberraciones sexuales. Sin embargo, la chiquilla se armó de valor y como pudo, salió del lecho y fue a dar a la calle donde fue auxiliada por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. La policía arribó prontamente al lugar y dio captura al tío violador, mientras unidades del CTI de Onda realizaron los actos urgentes. El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Onda por el delito de actos sexuales violentos. Las seis con treinta y cinco minutos. En la comunidad informa el micrófono cívico de Solar. Buenos días para doña Alejandrina Galvis, don José, oyente de Solar en el Alfonso López. Saluditos también hacemos llegar a esta hora para don Ramiro Rincón. Ollente Solar, Julio Pedro Julio Camacho, en la vereda Quebraditas. Más información. Sistema informativo. Campesinos pagan extorsiones con subsidios del Gobierno Nacional. Los campesinos que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos en el sur de Córdoba estarían siendo sujetos a extorsiones que deben ser pagadas con los dineros de subsidios que reciben por parte del Gobierno Nacional. Esta denuncia la hizo la senadora Paloma Valencia, quien fue uno de los seis senadores de la Comisión para la Paz que visitó el municipio de Tierra Alta para reunirse con distintos líderes sociales y escuchar sus denuncias. La senadora advirtió al cierre de una reunión que se regresaba preocupada a la capital del país porque los líderes indicaron estar siendo amenazados incluso por asistir a la reunión con la Comisión. Este hecho se unió en Córdoba al bloqueo de la vía entre los municipios de San José de Uré y Montelíbano, donde palos y ramas se usaron para obstruir el paso y con graffiti dejaron un mensaje que decía ¡Muerte a sapos! Frente a este graffiti las autoridades reconocieron autoría de las estructuras criminales. Y es que con el asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado, no solo se han volcado las miradas del Estado hacia el sur de Córdoba, conformado por los municipios de Tierra Alta, Valencia, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, sino también una serie de hechos que las comunidades califican como intimidatorios. El más reciente de estos se conoció cuando se encontró sin vida, atado de manos y con signos de tortura, el cuerpo del campesino Manuel González Segura, quien pertenecía al programa de sustitución de cultivos y estaba desaparecido desde el miércoles 26 de junio en horas de la tarde. Salga, salga de su casa, bien informado. Buenos días, Dios los bendiga. El saludo que nos envía a esta hora María Riaño, quien llega a la sintonía solar. De igual manera, tardecito, pero llegó Totogo González desde la ciudad de Bogotá. Ya se me había acabado el tinto que me trajo Ángela. A buena hora llegó el suyo, Totogo. Bienvenido. Estas son las noticias de hoy, sábado 29 de junio. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. 6 con 38 en la Comunidad Informa, mucha atención. Solo el 7,7% de hogares colombianos cuenta con un seguro exequial. Los resultados que arrojó el primer estudio de demanda de seguros realizado por la Superintendencia Financiera del Programa Estatal, Banca de las Oportunidades y Fase Colda, a finales de 2018, indican que solo el 7,7% de los hogares colombianos cuenta con un seguro exequial. Las principales motivaciones que tienen los colombianos para adquirir el seguro de vida son la protección de los miembros del hogar, la tranquilidad frente a la incertidumbre futura y la actuación responsable. Sin embargo, la intención de compra se reduce al enfrentarse a variables como los costos, las coberturas y la periodicidad de pago. Por tal razón, es común que las personas prefieran acudir a otros métodos diferentes a los seguros para hacerle frente a eventos negativos como reducir los gastos, pedir préstamos a familiares o amigos o gastar ahorros destinados para otros propósitos. No obstante, según evidencia el estudio, la posesión de un seguro ayuda a superar rápidamente el hecho de asumir un evento infortunado y reduce la vulnerabilidad económica a la que se pueden enfrentar las personas y los hogares. Es así como colmena seguros comprometida con fomentar una cultura de protección en las familias colombianas y dado el impacto negativo que genera en términos económicos la partida de un ser querido, creó el seguro exequial de Acompañamiento Familiar Plus, en el que las personas pueden seleccionar planes mensuales desde 19.040 pesos y recibir un desembolso de gastos exequiales hasta por 8 millones de pesos. Con este producto se pueden asegurar grupos de hasta 8 personas y los beneficios incluyen un auxilio adicional para gastos de exhumación o libre destinación, un auxilio por no utilización de la póliza del seguro asegurado y gastos de repatriación. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión 6.41 Esta es la Comunidad Informa y a su vez se le informa a Andrés Rodrigo Ardila Maldonado, Laura Vanessa Aguirre Angulo y Gerli Tatiana Osorio Izaza que sus documentos se encuentran aquí en Solar FM Estéreo en los 107.7, favor reclamarlos en horario de oficina estas personitas que tienen sus documentos aquí en la emisora. La 6.41, 6 de la mañana, 41, continuamos. Más información en la mañana del sábado. Mucha atención. Cae al hijo de marihuana en una ambulancia en el valle. Simulando una emergencia médica, una banda delincuencial fue sorprendida transportando un al hijo de marihuana en una ambulancia en el departamento del valle. Tras información aportada por una fuente humana y la oportuna información de la red de participación cívica el vehículo médico fue interceptado por la policía a la altura del municipio de Florida. En el interior de la ambulancia se halló junto a la camilla del supuesto paciente una maleta con 16 kilos de marihuana tipo Cripi. El automotor realizaba una misión médica con un paciente de diálisis desde el municipio de Miranda, Cauca, hacia el municipio de Buga, que se movilizaba en la parte delantera de la ambulancia. En la camilla se encontraba otra persona simulándose del paciente renal y junto a él un paramédico. Como responsables del tráfico de superfacientes fueron capturados cuatro personas, incluido el conductor, los cuales fueron puestos a órdenes de la fiscalía para su respectiva judicialización. Deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. La policía informó que en lo que va del año se han inmovilizado tres ambulancias transportando alucinógenos. En este y otros operativos se ha logrado la incautación de más de 36 toneladas de alucinógenos en lo que va corrido del año. Más información, 6.43 minutos, mucha atención. Llamado prioritario a donantes del grupo sanguíneo ORH positivo y RH negativo. El Banco Distrital de Sangre realiza un llamado prioritario a donantes del grupo ORH positivo y negativo para sufrir las necesidades de componentes sanguíneos destinados a pacientes de la Red Pública de Hospitales de Bogotá, ya que actualmente se cuenta con 1.500 donantes de este grupo sanguíneo al mes y la necesidad es equivalente a 4.500. Diversos factores como la lluvia, enfermedades respiratorias y vacaciones de mitad de año generan disminución en las donaciones de sangre y afectan el abastecimiento del Banco Distrital de Sangre Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación de Salud que suministra componentes sanguíneos prioritarios a hospitales públicos del distrito. Las donaciones del grupo sanguíneo ORH negativo son necesarias, ya que estas unidades son las primeras en ser administradas cuando ocurren accidentes, teniendo en cuenta que pueden ser recibidas por personas de cualquier otro grupo A, B, A, B y O. Por otro lado, suele haber desabastecimiento de unidades o positivo, pues aproximadamente el 50% de la población pertenece a este grupo sanguíneo. El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud hace un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a donar. La sangre que se dona no tiene precio, tiene un valor, la vida misma. Así lo afirma el doctor Bernardo Camacho, director del Instituto, quien solicita la solidaridad de los bogotanos entre 18 y 65 años, en buen estado de salud y con peso mayor a 50 kilogramos. Este fin de semana, el Banco Distrital de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud estará con sus unidades móviles en los siete puntos de la ciudad, esperando la colaboración de los diferentes ciudadanos. Salga, salga de su casa, bien informado. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Esta es la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar FM Estéreo, 107.7, notas locales, departamentales, nacionales e internacionales. Saludos de buenos días a nuestra gente de Carbolán, oyentes con Solar Estéreo en Altos de la Paz. Atención. Gobierno Departamental realizó primer comité de justicia transicional ampliado. Con la presencia de representantes de las provincias del área metropolitana Soto Norte, Guarantay Yariguíes, se llevó a cabo el primer comité de justicia transicional ampliado con el propósito de hacer un direccionamiento estratégico en términos de rendición de cuentas de 2018 y también la presentación de la oferta que se tiene para la vigencia 2019 en cumplimiento del Plan de Acción Territorial. Según el mandatario departamental, el balance de Santander es positivo. Los indicadores de seguridad, así lo mencionan, obviamente solo un homicidio nos debe alertar. En el caso de la metropolitana, tenemos 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos ya cerca a las cifras internacionales. Estamos 50% por debajo de la tasa nacional. Y en el caso del departamento de Santander, estamos a un dígito, pues uno solo nos debe conmocionar. Pero las cifras que tenemos en Santander, la tranquilidad que se vive aquí, lo demuestran. Hoy lo que está buscando el gobierno departamental no solo es cumplimiento del decreto 4800 en su artículo 253 de hacer estos comités, sino escuchar la oferta de todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas para que la población de víctimas, junto a los coordinadores de mesa, conozcan esa oferta, que sepan cómo acceder a ella. Y en este último semestre de cuentas y determinación de los gobiernos locales, manifestó Diego Barajas, director de Atención Integral de Víctimas del Gobierno de Santander nos une. Por su parte, Gonzalo García, director territorial para la reparación integral de las víctimas, expuso que, a pesar de que Santander muestra resultados positivos, debemos seguir por ese mismo camino y quizás mejorar, pues se avecina un cambio de gobierno y la articulación de ese proceso de transición debe garantizar la continuidad, planes, programas y proyectos en términos de lo que es la política pública de víctimas. Igualmente, Andrés Fandiño, secretario del Interior, declaró que para el gobierno de Santander nos une, las víctimas son el centro de toda negociación, el conflicto armado colombiano. Y por eso, para ellas trabajamos 24-7, acompañándolas, ayudándolas, viviendo el día a día de su entorno social, para que este Santander nos une, incluyente, lo haga todo por el departamento de Santander. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. El 10 minutos nos separan de las 7 de la mañana en Solar 107.7. La Comunidad Informa el Micrófono Cívico en el día de hoy, sábado 29 de junio. Invitarles para que en cada programación con Solar FM Stereo ustedes estén pendientes de lo que pasa en el día a día a través de la nota musical del Magdalena Medio. A esta hora, 6, 50 minutos. Tenemos por acá, una vez más, a petición de los oyentes que llegaron un tantico tarde hoy por ser sábado. Se les vale, se les perdona y se les consiente. El resultado para la Lotería de Santander 3508-3508-3508-Santander. De igual manera, Medellín 0077-007 con Medellín y el Astro Luna con el signo Leo 7073-7073 signo Leo con el Astro Luna. A esta hora en sintonía, por acá, saludito para nuestra audiencia que está participando en Altos del Beltrán, la familia Franco Díaz. De igual manera, estamos enviando un saludito para los amigos que nos ven en Facebook Live desde el Andazuri. Sistema informativo 6.51, 107.7 noticias en la mañana de hoy. Hoy, recordar la invitación, después de mediodía se estará llevando a cabo en la oficina de Solar FM Estéreo, el encuentro con los amigos de la Fundación Educativa Campo Sur, hoy después de mediodía en las instalaciones de Solar Estéreo. En la oficina estaremos esperando para las personas interesadas en hacer parte del curso de operador de maquinaria pesada, el curso de mantenimiento de motos de 2 y 4 tiempos, el curso de cálculo e instalación de paneles solares, informes al respecto a las personas interesadas, acercarse aquí a Solar después de mediodía hoy sábado. Estarán los representantes de Fundación Educativa Campo Sur. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. En Solar, 652, 107.7. En Bucaramanga se habló sobre la sexualidad en personas con discapacidad, otro de los titulares para esta mañana del sábado. Para los expertos en el tema, las personas con discapacidad también tienen derecho, claro que sí, tienen derecho y van a participar o participaron de un espacio donde pudieron analizar los derechos sexuales y reproductivos en personas con necesidad educativa especial. Más de 100 personas entre líderes sociales, padres, educadores, profesionales y niños del síndrome Down asistieron a este encuentro. Contarles también, amigos de la Sintonía al respecto, que con el propósito de orientar a padres e hijos en temas de sexualidad, el viernes pasado en el Auditorio Enrique Lau Multra, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se llevó a cabo la exitosa jornada de derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad en la ciudad de Bucaramanga. Jorge Castillo, organizador del encuentro, explicó que la idea de esta iniciativa se basó en los procesos de formación de estas personas y en la manera en que sus familias los acompañan en diversas etapas, como la adolescencia. El objetivo que fue coincidir y sacudir a la comunidad, debido a que en ocasiones cuando los jóvenes llegan a la pubertad, sus allegados dicen que es mejor esterilizarlos, en el caso de hombres, u operar a las mujeres. Sin embargo, hay expertos que afirman que no es necesario tomar este tipo de medidas, sino educar y aceptar que, igual que todos, ellos tienen sus derechos sexuales y también reproductivos. Bueno, Totoco, muchas gracias por la sintonía, por haberse quedado con nosotros estos últimos minutos. A través de la comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar, damos el saludo de agradecimiento a las personitas que llegan y permanecen con nosotros en las noticias de cada mañana. Hoy es sábado 29 de junio, saludo de buenos días y de feliz cumpleaños también para Luz Marina López en el barrio Alfonso López. 6.54 minutos con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, estuvo con ustedes en la lectura de noticias Marta López. Deseando a todos una feliz mañana e invitándoles a continuar en programación. La voz de la liberación a continuación. Feliz día. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarras a entender Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!